Bienvenidos amigos a otro video mas de esta ocasión estamos con el video del transportista numero 3 que espero que les encante, que les guste mucho y como en el segundo video a ver vamos a esperar a que pase este carro les comente que me dejaran una camioneta que quisieran ver en los videos entonces por aqui va a estar apareciendo el comentario ganador que se esta dando un saludo tambien entonces si tu quieres ganarte un saludo dejame una camioneta en especial que te gustaria ver en estos videos de el transportista vean, vean esta ram yo se que en el comentario esta pidiendo la ram power no se que 2500 pero pues no esta entonces traje esta que tambien es parecida aqui lo que vamos a hacer uy ya subieron los precios eh uy 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 carnal ya subieron a ver porque tan caro bueno vamos a pedir el elite como siempre 40 mil dolares lo bueno es que tenemos buen dinero amigos si no entienden porque o no han visto o no saben tienen que ir a ver los demas videos para que vean uy no, mala idea ahorita que empiezo el contrato se me van a quitar esos a ver no manches amigos 229 mil dolares ok vamos a aceptarlo no se muy bien que sea pero pues creo que va a estar bien no ok perfecto vamos a agarrar este chaleco esta camioneta no porque ya la hemos usado y pues vamos a ver si me siguen mis compadres ok si me estan siguiendo perfecto excelente aunque creo que solamente se va a subir uno hijo mano otros 40 mil voy a tener que gastar no importa amigos es que tal vez los voy a necesitar entonces voy a contratarlos es mas voy a contratar unos baratos vamos a ver que tal trabajan espero que bien ahi esta tenemos al equipo tenemos al SWAT vamonos todos y se fue uno ok que te vaya bien vamos vamos amigos vamos a ver que pasa aqui ok va a comenzar el trabajo estamos comenzando y eso esta la parte de aca ok espero que no es una misión que ya hayamos hecho sino pues la hacemos y ahorita volvemos a buscar otra porque la recompensa esta bastante jugosa 239 mil dolares o algo asi vamos a checar vamos a ver que creo que si son de mismo o no ahorita voy a ver ahorita vamos a ver si es cierto o no y recuerden amigos que si les gustan mucho estos videos dejen un gran like compartan todas sus redes sociales suscribanse a uno de los en este canal y pues nada vamos a vamos a darle con todo el flow vean esta super camioneta eh ahi esta uy no no manches esto es un helicóptero mata a los enemigos que estan aqui en el bote que que vamos 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 vamo vamos uy 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 no manches Amigos, ok Ya vi por qué tanto dinero, esto está complicado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es el FBI, no manches Me están dando, me están dando, me están dando Repito, repito, me están bajando la vida Llámenle a la policía, no, espérenme Nosotros somos los malos aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dice que hay aquí dos derechos, pero Uy, 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 la vida No manches, amigos, no manches Ok ¿Estoy solo? No, me queda uno, me queda uno ¿De dónde vienen los impactos? ¿De dónde vienen los impactos de bala? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Como cuando te das cuenta Que Edgar está bien concentrado Y no habla No manches, amigos Oigan, eso Esto se está poniendo bueno, eh Ahí, ahí, perfecto, perfecto No, no manches Amigos, es que me queda mitad de vida Ahí va mi compañero Voy a moverme, voy a moverme Ok, ya listo Y ahora Solamente cae el helicóptero Vamos a darle, vamos a darle No, 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 no Me van a matar Corre, corre Ok, está cayendo, está cayendo Ok, explotó, explotó Vamos al bote Aquí está el bote Vean, acá hay más equipo todavía No manches Y luego, ¿cuántos eran? Vamos a subir al bote Y Lleva el bote a la marina Ok, vamos a la marina Es un bote lujoso, eh Tengo que dar vuelta por aquí Escucho a la policía, escucho a la policía Me voy de todo derecho, amigos Estoy tratando de acomodarlo Ok, ¿puedo salir? No, sí, 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 por acá Por acá, vamos Reversa, reversa Reversin Y ahora sí ¡Fuga! ¡Vámonos! Ok, amigos, estamos Preparados Y listos Para hacer esto Entregar el bote Oigan, estuvo bastante buena esta misión, eh No sé ustedes Pero déjenme su opinión en los comentarios De verdad, a mí me encantó Hay muchos de estos botes lujosos No sé si vaya a haber una fiesta o algo así O están por pedido No manches, apenas puedo manejar este bote ¿Quieren que lo estacione? Vean, ese es azul Está chido ese Dice que es aquí Ok, tenemos el dinero, amigos Tengo que dejar este bote en esta parte Yo me subo por aquí Lo paso por acá Y brinco Está perfecto Brinco por aquí también Y voy a regresar por mi camioneta Pues ya que se quedó allá A ver Un auto en el que me puedo mover rápidamente Ahí está una moto, amigos Perfecto Vamos a ir en esa moto Para recuperar nuestra camioneta E ir a recuperar nuestro dinero Bueno, iré a cobrar Así que voy rápidamente por ella Bueno, amigos Desapareció mi camioneta Pero ya pedí otra Y ya tengo la nueva Vean esta hermosura Eh, cuidado, cuidado Cuidado, gente Porque voy a cobrar Todo ese dinero Gastamos como A ver Fueron 40 mil Del primer equipo Y otros 30 mil Entonces fueron La cantidad de 70 mil Dólares invertidos Y vamos a ganar Como 230 Buena ganancia, eh Buena ganancia Señor, quítese por favor Voy a cobrar Mi money No, amigos Bastante buena esta misión, eh En serio A mí me encantó Vamos a darle Vamos a darle Si quieren más videos De este tipo Del transportista Esperemos llegar A más de 3 mil Yo sé que lo estamos logrando Es más, estamos llegando Como a 4 mil 5 mil likes Pero pues la meta La meta Hay que poner una meta Y ya llegamos A ver Vayan sacando El dinero Ahí va a estar todo Epa Miren 6 maletines De dinero De 57 mil 250 Dólares Cada uno Así es Amigos Así nada más Vamos aquí Vamos a ver Que otro trabajo hay Uy, tenemos otro Por 266 mil dólares Vamos a hacer Uno de estos Uno básico Un kill Entonces vamos a ir a hacerlo Voy a ir yo solo Es otra ubicación Obviamente Nos van a pagar 22 mil dólares O 33 mil No vi muy bien Bueno, no me acuerdo Vamos por allá Vamos a ver que tal A ver si tiene seguridad Esa persona Ok, tenemos el carro Tenemos el carro Voy a hacer algo normal Es como si yo estuviera Manejando normalmente Amigos Ok, tengo mi Direccional para este lado No se mueve Así que Vamos a proceder A utilizar Una Bomba adhesiva Un Tomala Y en 3 2 1 Bye No manches La policía La policía Vamos, vámonos 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 No manches 34 mil dólares Vámonos Espero que eso Valga la pena Vámonos 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 No, no, no No, no Para atrás Esta gente Que no se quita Amigos Guay, bye, bye Oh no Manches Vean eso Tenemos otra Tenemos otra En 3, 2, 1 Uno Ricky Ahora me tengo Que esconder De la policía Porque pues Yo no me esperaba Esto amigos Voy a saltar Por aquí Vieron eso Vieron eso Si tú lo has hecho Déjame en los comentarios Yo digo que sí Yo digo que sí Obvio No manches Ya está toda dañada La RAM Vean esto Está toda balaseada Toda chocada Pero ahorita Ahorita Nos vamos a escapar Este es el trabajo Amigos Este es el trabajo Difícil El trabajo duro De el transportista Aquí no me ven Aquí no me ven Aquí no me ven Perfecto Perfecto No Aquí ya los perdí Aquí ya los perdí Voy a estacionar aquí Ahí está Vamos a esperar Amigos Vean Vean esto No manches Bueno Les voy a enseñar Rápidamente la camioneta Por dentro Vean Así es Wow Está súper genial En lo que perdemos La policía Aunque ya vienen Ya me están mandando helicópteros Vean Está completamente bien diseñada Esta camioneta La verdad Está súper genial Tocado Todo devastado Amigos Pero ya estoy llegando A la ubicación Para recoger mi dinero Y pues Eh Ahí dejaré esta camioneta Porque ya no la vamos a necesitar Tenemos que destruirla Tenemos que destruir las evidencias Mi maletín Con 34 mil dólares Muchas gracias Vamos a proceder A poner Una bomba Me voy a subir Con mucho cuidado Sin presionar La tecla Que es para explotar La camioneta La voy a meter aquí Ok La voy a meter aquí Me voy a salir Y la vamos a explotar En 3 2 1 0 Perfecto amigos Teníamos que destruir la evidencia Y pues Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado Que les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Me están siguiendo Me están siguiendo Hasta la vista carnal Y ahora si amigos Nos vemos Hasta la próxima No se te olvide Compartirlo en todas sus redes sociales Suscribirte Si eres nuevo en este canal Dejame un comentario Que te pareció Y nada Disfrutar De todos los demás videos Y ahora si Hasta la próxima ¡Sigan en todas mis redes sociales! Chau! ¡Gracias!